Todos los sectores del departamento se vincularon al paro cívico, no es un secreto que este de una u otra forma genera pérdidas en muchos de ellos. Los habitantes del San Juan, que comprenden los municipios de Ixmina, Condoto, Novi, Tatado, Unión Panamericana, Medio San Juan y otros, se quejan porque el servicio de buses intermunicipales está detenida. Ante estas quejas, el director de la Asociación de Transportadores respondió. Para nosotros como transportadores la infraestructura vial del departamento del Chocó es vital y precisamente este paro lo que se busca en un entrepiego de condiciones es que se termine y se culmine la pavimentación de la vía Quidó-Medellín y Quidó-Pereira. Para eso sería, para nosotros es de vital importancia para nosotros poder seguir prestando nuestro servicio, que la infraestructura vial se pueda hacer una realidad en el departamento del Chocó. Casi 1.500 conductores, entre los que operan en Quidó y en el departamento, pararon sus actividades para vincularse al paro cívico. De igual manera, algunos conductores decidieron no hacer parte de este paro indefinido. Es que los distintos transportadores del Chocó, urbanos, interpunicipales e interdepartamentales, están agremiados en la Asociación de Transportadores del Chocó y la directriz es suspender el servicio de manera indefinida como apoyo decidido al paro cívico que inició desde el día de hoy. A los transportadores les decimos desde acá, esto es una lucha de todos. Lo que estamos reclamando es una justa y una deuda historia que tiene el gobierno nacional hacia el departamento del Chocó. Vías, salud, educación, empleo, seguridad. Entonces los invitamos a que se unan a esta gesta chocuanista. Los transportadores ratifican su apoyo al paro y no emprenderán sus actividades hasta que éste se levante.